Si los españoles nos otorgan su confianza, yo lo primero que haré será llamar al líder de la oposición y luego al resto de las fuerzas políticas y sociales, porque la tarea que se nos viene encima exige la colaboración de todos y porque el gobierno, que gobernará y tomará decisiones, buscará el concurso de todos los que quieran trabajar para el gran objetivo nacional. Es decir, nosotros vamos a buscar la participación de todos, sea cual sea el resultado electoral, porque, insisto, la tarea es enorme. Y voy a poner algunos ejemplos. Hace poco, lo recordé antes, el señor Rodríguez Zapatero y yo llegamos a un acuerdo para reformar la Constitución con un objetivo, que las administraciones no gasten más de lo que ingresan. Yo creo que eso es muy importante y muy importante, sobre todo, para crear empleo. Bueno, pues esto nos obligará a todos los que gobernemos y a los que gobiernen a un gran esfuerzo. Hay que hacer una ley para ver lo que puede gastar cada administración y esa ley debe estar aprobada antes de junio porque lo hizo esa reforma constitucional y será una gran prioridad y me gustaría acordarla con todos. También me gustaría hablar con todos de las reformas de las administraciones, para cumplir la Constitución, para que gasten mejor, para que aquilaten el gasto y también para que no sean un obstáculo con sus trámites, con sus retrasos y con sus parones al desarrollo, sino un motor del mismo. Algunas cosas que voy a plantear para el futuro. Un plan de ahorro y racionalización del sector público en la administración del Estado. Un pacto territorial por la austeridad y la eficiencia en todas las administraciones. Le doy mucha importancia. Vamos a plantear y a pactar con las comunidades autónomas y ayuntamientos un plan estratégico de racionalización del gasto corriente para mejorar la aplicación de los recursos destinados a los gastos de funcionamiento de la administración. Vamos a acordar la eliminación de duplicidades e ineficiencias. Es decir, el ámbito competencial tiene que estar claro. Cada administración debe dedicarse a lo que pueda hacer mejor. En materia de diputaciones, yo no soy partidario de suprimir las diputaciones. Supongo que ustedes lo serán ahora porque han perdido todas. Pero para mí las diputaciones tienen una función básica, que es prestar servicio a los españoles que viven en pueblos pequeñitos y que si no nadie los va a atender. Yo fui presidente de una diputación, la de Pontevedra, y yo llegué, fíjese usted, en el año 83, tenía yo 28 años, a inaugurar la luz eléctrica. Fíjese, sin las diputaciones esos pueblos morirían y esos españoles estarían maltratados en relación con el resto. Vamos a poner en marcha instrumentos de evaluación de las políticas públicas para saber si estamos gastando el dinero con el mayor impacto. Vamos a reforzar los controles previos y endurecer las responsabilidades de los gestores para que no asuman compromisos de gasto si no hay dinero. Vamos a hablar de unidad de mercado, esto es capital. En Europa vamos a un mercado único y aquí hay 17 normas distintas en 17 autonomías que generan muchas dificultades a quien crea riqueza y empleo en materia de residuos, en materia de medio ambiente, en materia de apertura de negocios, etc. En materia de subvenciones vamos a acabar con las subvenciones nominativas. Todas las subvenciones serán por libre concurrencia y públicos. Y vamos a hacer una reforma, este es otro tema importante, esto sí que es regeneración democrática de los organismos reguladores, donde ustedes han colocado, señor Pérez Rubalcaba podía explicármelo, a todas las personas que están cesando en los altos cargos de la administración del Estado. Están llenos los organismos reguladores, es que no han tenido ni un poquito de pudor en este tema. Y yo me he quejado personalmente a la vicepresidenta económica, señora Salgado.